Vamos continuando hoy con el estudio de proyectos del MIS que comenzó en la pasada Yo simplemente escribí algunas cosas que discutimos en la última aula para reemplazarse y aplicar y las podemos dar las utilidades que estamos estudiando Entonces, lo que estamos procurando aquí es controlar un proceso que tenga trazo de transporte Esto quiere decir que es un proceso que cuando la gente ejecuta una zona de control ¿O efecto de esa zona de control va a dar sentido tardíamente en la salida del proceso? Inclusive cuando hay una perturbación dentro del proceso, normalmente ya va a estar también a aparecer una planta En la salida de la planta Y por tanto estamos supondo que nuestro proceso se puede modelar con unas transferencias que no tienen trazo más unos trazos de transporte La típica respuesta de un proceso de tipo aquí sería que cuando la gente aplica entonces una movimentación de entrada del proceso, esto aquí sería una variable U A salir de la planta en medio de semejen solenamente, pasa un tiempo que la planta no semejen Y después va a tener como una respuesta determinada para la planta ¿Cierto? Porque si colocamos ahí en el lugar de raíces, como se llama un proyecto En este proyecto, sería no colocábamos una transferencia de alto a alto a alto a alto ¿Cierto? Con infinitos polos infinitos de cero Porque eso aquí, donde tiene como una expresada exactamente con un número infinitos de polos de cero Y eso va a complicar y distribuye muchas estrategias de control Después te va a aclarar un poco los dominios de frecuencia Y ya no va a ver como que eso iría atrapalhando Nuestros ingenieros ¿Correcto? Entonces, como el predictor permite simplificar el control de esos procesos Utilizando para eso que se llama un control basado en predictor O controlador predictor de admit Es lo que está aquí en el libro El controlador sería todo eso que está aquí Y ese control está compuesto por dos elementos básicos Un elemento que es un modelo de proceso Y un elemento llamado controlador primario Ese modelo de proceso se invita en dos partes Un modelo rápido, un modelo sin atraso Y un modelo de atraso ¿Correcto? Entonces, lo que tenemos aquí es que Si hay un buen modelo de proceso A saída de ese modelo Que va a ser igual a saída del proceso Entonces aquí sería un Y chapéu Un modelo de saída del modelo Y se fueron iguales, el error de predicción que tenemos aquí es 0 Y cuando es el error de 0 Lo que estamos realimentando para el otro controlador primario Y es un sinal y chapéu Y es un sinal y chapéu adiantado del tema de ese O sea, un avance Y es un sinal que está antes L Un tanto de tempo que el sinal del modelo Esto aquí es una predicción Esto aquí no es exactamente igual a lo que Lo que hacemos antes Pero si tenemos un buen modelo Y eso es un sinal de control Y es un sinal de control Que va a controlar la planta Sin que el controlador Deja habiendo atraso Una mala fechada ¿Correcto? Por tanto, la característica Lo sistema en este caso Es muy simple Es simplemente U más 6GN Si ustedes observan aquí Cuando esto aquí es 0 Aquí no tiene rehabilitación Por tanto, el controlador Únicamente es eso Y la cuestión característica ¿Correcto? Es simplemente U más 6GN O sea Que es muy importante O atraso desapareció La cuestión característica ¿Correcto? Bueno Si a gente se llama esto aquí Fica C Realimentado por GN C sobre 1 más 6GN Multiplicado Después por esto aquí Es como si hubiese un controlador Mal aberta Me da esa expresión Y que es muy simple De encontrar CYN Sobre 1 más CYN Multiplicado por el atraso Él te deducí una hora pasada Por tanto La respuesta De un sistema Compre y yo tení Mesmo que tenga atraso Si un modelo Con perfecto Caso nominado No tiene un error modelado ¿Verdad? Va a dar una respuesta Como si hubiese un controlador Con un sistema Que no tiene atraso Y después de dar ese atraso Multiplicado por fech Por tanto Si yo escribí aquí Ahora es mal apellado En la primera parte abierta Que estamos en mal apellada Y yo aplicar El sistema en un punto de operación Y abrigo una mudanza Ese punto Lo que voy a esperar Es un atraso Que es eso aquí Y después de dar una respuesta De acuerdo con el proyecto de oficio O proyecto de C Para el sistema GN Va a dar la respuesta de lo que sea Si yo tengo un sistema sin pico Con pico Esa respuesta va a dar O que yo diseñar Para eso aquí Y con modificio de ahora Como por ejemplo Lo que voy a dar la respuesta de un controlador Bueno Y va a reinventar por el controlador Que va a actuar Y va a reinventar por el controlador Que va a actuar Como tenemos una zona integrada aquí Él va a intentar hacer ¿Cierto? Con que ese Controla de continuo altoando Normalmente Hasta que esa perturbación Por el controlador De grado sea reinventada Siempre y cuando tengamos estabilidad En la reflexión Entonces Él calcula Que es la función de referencia ¿Cierto? Es evidente Que Si alguien se hace una esquina Y ya no la notaste Eso aquí Sería equivalente A yo colocar la perturbación aquí No tengo yo descolorido Una que ¿Cierto? Pasada Por el proceso P ¿Cierto? Eso aquí es equivalente a eso ¿No? Voy a tirar la perturbación de aquí Y colocarla aquí ¿Cierto? Esa es la misma cosa Entonces Una perturbación ha salido del sistema Hace una transferencia De un menos A perturbación O otro resultado para la referencia Que esto está aquí Y después uno lo implicó Que la De los P Que está aquí He sido colocada Una perturbación equivalente Que tenía aquí Tenía esa respuesta Que está aquí Y después uno lo implicó Que la P Que es aquí Entonces aquí La respuesta A perturbación Porque implica Una perturbación De carga Durante Por eso Por eso A respuesta De un menos iso ¿Cierto? Vale pasar En cualquier sistema Tengo atraso En un momento Por tanto Aparece una atraso Y después Por eso Sin nada Eso aquí es otro caso Como un modelo Resistible Si es estable Si es estable Eso aquí es todo Para planta estable ¿Cierto? Estamos suponiendo que Es así Ya voy a discutir eso ahí Vamos a suponer que la planta es estable ¿Cierto? Vamos a discutir Vamos a hacer un proceso Estable ¿Cierto? ¿Cierto? Vamos a discutir por qué Eso no funciona en los otros pasos ¿Si? ¿Ok? Entonces el sistema Volta A un punto de operación Porque ese termo que está aquí ¿Cierto? Es 0 ¿Cierto? ¿Correcto? Porque como es el termo 1 Es el termo 0 Entonces ello va a voltar A un punto de operación Entonces el sistema Refere la perturbación Y se da referencia Si ahorita un controlador primario Adecuado para el sistema de control Bueno Falamos que De punto de vista del control Eso aquí se puede colocar Como un control equivalente Todo eso aquí Es un controlador Que recebe un sinal de set point Que recebe un sinal de procesos De calculación de control ¿Cierto? Entonces podemos calcular Ese número de tiempo igual a este Y colocar eso así Y así Todo controlador Normalmente va a poder ser colocado De esa forma aquí ¿Cierto? En lo máximo Si tuviera Dos grados de libertad Teníamos colocado un filtro Y una referencia En ese caso no precisamos Eso aquí Es el control ¿Cierto? Pega o R Pega o Y Pega o Y Fasta la diferencia Multiplica por C equivalente ¿Cuánto vale C equivalente? Voy a declarar También en la pasada ¿Cierto? Simplemente A realiza De ese controlador Por ese modelo Que está aquí Y por ese modelo ¿Cierto? Entonces tenemos aquí C Alimentado con Gn Y C Alimentado con Gn Por el menos ns Que es C Portanto esto aquí es C Sobre 1 Mais C Gn Menos C Gn Entonces Ese que está aquí ¿Cierto? Es nuestro control equivalente ¿Cierto? Que es un controlador que estamos implementando ¿Cierto? Con relación a nuestro proceso Que nos va a servir ¿Cierto? ¿Cierto? Acá poco va a ser la demás propiedad De un controlador ¿Ok? ¿Cierto? Entonces Observen que ese controlador Que tiene un modelo Explícitamente dentro del controlador ¿Cierto? Nosotros controladores que nos conectamos ahora No usamos el modelo de forma explícita Pegamos el modelo Y usamos el para el proyecto de control Ahora tenemos embutido dentro del control Explícitamente el modelo ¿Cierto? A varios controladores de la teatura Que trabajan con esa filosofía De un modelo explícitamente colocado por otro lado ¿Ok? Ahora pasate a mí ya Simulamos algunos casos Para mostrar algo más interesante Por ejemplo Ese problema aquí Dada las contas con aquí Si yo he mudado a trazos ¿Cierto? En caso perfecto A respuesta al sistema No va a ser modificar A menos de un interlocamiento en lo tiempo ¿Cierto? Si yo mantive ¿Cierto? 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 No me atrapalha 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 y yo pide principalmente si el atraso es grande y ven coincidido cuando el atraso comece a ser desconocido o sea, ha mucho ero en estimación de atraso ahí el controlador empieza a perder digamos, las ventajas porque yo preciso desintonizar para que él consiga funcionar como ero después va a discutir analíticamente a cómo utiliza más para frente mas entiendan que si eso aquí por diferente de eso, y el sinal va a causar una oscilación que va a llevar al controlador a tener una respuesta de 1,2,4 Si el atraso fuera pequeño, ¿será que la presencia del controlador para George Smith puede atrapalhar el sistema? No, no, independientemente del tamaño del atraso, si el atraso fuera bien conocido, va a ser siempre la ventaja del controlador En realidad es el siguiente, en un controlador tipo PID, por ejemplo, si tú sintonizas un PID para un sistema con atraso a velocidad de respuesta en el proceso, va a estar siempre limitada por el valor de atraso Entonces, si tú tienes un atraso grande, tú vas a estar limitado a responder en mala fallada con un tiempo de respuesta grande por el caso de aquel atraso Si el atraso va disminuyendo, claro, tú consigues ir acelerando la respuesta porque va a atraso que te limita hasta que llega un momento que va a ser el tiempo que te limita tu respuesta, correcto? Si, es Mas si el atraso fuera bien conocido, el preditor cero va a tener una respuesta mucho mejor que el otro controlador si tú quisieras acelerar mucho la respuesta, porque el atraso no va a atrapalhar en nada la respuesta a ese tiempo Pero si te parece que tiene que expresar el atraso y colocar un preditor para un atraso pequeño Ah, tú dices, considera que no tiene atraso Si, si el atraso es pequeño, considera que no tiene y colocar un preditor para él específico Si, si, dependiendo de las necesidades que tú quisieras responder Todas las cuestiones están ahí O sea, los dos criterios son La expresión de mala fallada que tú quieres Y el segundo, el error que tú cometes en la modalidad ¿Cómo lo es perfecto o preditor y empatío? ¿Claro? ¿Cómo lo es perfecto? Porque cuando se aceleran en la modalidad Tú vas a tener compromiso, vas a tener decidir ¿Claro? ¿Muito bien? Entonces, está Entonces, como bien Iago comentó Julio, ese caso aquí, fue una plata estable ¿Tá? Ahora podemos observar rápidamente O sea, si ustedes verán esas respuestas que están aquí Podemos ver que en la respuesta a la perturbación Aparece directamente el modelo del proceso multiplicándose aquí entonces, independientemente y aquí ven varias cosas que tenemos que estudiar independientemente de la sintonía que yo quise para mi control puedo poner el control primario que yo quise la respuesta estimativa va a ser muy rápida por ejemplo la respuesta referencia va a aplicar rápido como yo quise pero la respuesta de la perturbación por más que el término aquí sería mucho rápido ese término aquí va a ser mantenido mal atento por tanto, la respuesta del sistema mal afichado a una perturbación no puede ser acelerado si la perturbación está en entrada del proceso o pasa por una dinámica lenta no necesariamente en que está la entrada más pasa por una dinámica lenta correcto, esa dinámica no ve eliminada la malia y el controlador no va a conseguir hacer el desastre a veces coloca la perturbación de entrada porque yo pido el caso que le va a pasar por toda la dinámica de la planta no me llamo a andar a estar todos los casos por su parte bueno, entonces ahí tenemos un primer problema que ocurrió de mí con la estructura que él tiene él no consegue acelerar la respuesta perturbación esta respuesta va a ser siempre más lenta que más lenta ¿por qué? por lo más rápido que se hace aquí eso multiplica a eso ¿cierto? la respuesta va a ser esa constante de tiempo más a esa esa por lo menos aquí se está en tánio si vosotros con un controlador aquí daño infinito ¿cierto? eso aquí va a responder instantáneamente y eso aquí va a responder como si se hubiese más rápido eso puede ser visto mutuo ven aquí para asociar las cosas a una cosa que a gente ya conoce da los controles digamos clases ¿cuánto vale el control equivalente? el control equivalente está eso aquí ¿sabes? vamos a intentar calcularlo de una forma más digamos detallada vamos a sustituir aquí no controle y no modelo lo que sería un numerador y denominador de cada una de las expresiones vamos a colocar EC como un numerador de controlador denominador de controlador y YN como un numerador de Y denominador de Y y vamos a comprecer esa expresión matemática para justificar también de una otra forma de resultado ¿cierto? ¿cuánto vale el equivalente? Fica NC es por NDC 1 más NC DC NG DG 1 menos C menos C DNS ¿correcto? solamente se eu tuviera aquí numerador iluminador de cada expresión si yo ahora faço números comunes aquí ¿qué que obtenho? NC DG o DG es el número común y subió la o DC es el número común y canceló y aquí fica DC DG más NC NG ¿certo? ¿ok? entonces vamos a hablar de algunas cosas aquí primera cosa si DC ¿cierto? tiene a sona integradora ¿cierto? o sea DC bien 0 vale 0 ¿cierto? un controlador más una integradora entonces el término aquí tiene a sona integradora ¿cierto? un 0 denominador un controlador 1 menos C la menos C de S va para 0 cuando S va para 0 ¿cierto? porque es 1 menos 1 portanto aquí tenemos a sona integrada y aquí tenemos a sona integrada portanto el controlador es un controlador integral lo cual responde a la misma cosa que necesitamos por aquí de por qué la perturbación es realitable y por qué la referencia es seguida ¿correcto? porque el control equivalente es un control con a sona y entonces explica que el C equivalente tiene a sona y ¿ok? ¿cierto? bueno la segunda cosa que hay que observar ahora vamos a los ceros los restos de los polos del controlador estaban alocados para conseguir la respuesta la gente que era ¿cuál es el C de los ceros del controlador? observen ¿alén de los ceros del controlador? este controlador primario o ceros del controlador equivalente tiene aquí ¿qué? los polos del proceso digamos los modelos del proceso ¿si? por tanto ¿qué tipo de controlador es? ¿qué controlador es? no sé el 0 o menos polos que un modelo es un control cancelamente ¿sabes? ¿no? es un control o control equivalente al operator de 1000 es un control de vocacionamento y es ahí donde todas las deficiencias de un control de vocacionamento la primera que la cañita te había que la respuesta a la perturbación nunca puede ser acelerada con lo cual confirma que es el tiempo colocado antes segundo que él no puede ser utilizado como planos inestables porque si yo tiene un sistema inestable él va a ser dada una respuesta internamente inestable ¿cierto? no acelera ¿cierto? a respuesta a perturba somente eso aquí no caso estable ¿cierto? caso que estable y no puede ser usado con plantas inestables ¿cierto? ¿cierto? ¿ok? bueno el caso de planta integradora que es el caso de límite es un caso particularmente interesante porque en el caso de una planta integradora ¿cierto? ¿o qué va a acontecer? en el caso de planta integradora nos tenemos un límite entre que la respuesta a la perturbación va a ficar digamos muy lenta como mal aberta o va a ficar instable por la planta instable ¿cierto? lo que va a acontecer es que en planta integradora el sistema no va a rejetar perturbación ¿cierto? el sistema no va a rejetar ¿cierto? rejetar más se le va a desmantel digamos como respuesta está ¿cierto? o que implica veña es que si me da planta integradora como si no quise así y yo creo un punto de equilibrio y no claro como una integradora no consigo otro ¿cómo a gente puede entender eso ahí? muy fácil observe aquí tengo una zona integradora ¿cierto? y aquí tengo una zona integradora que es lo que nos analizaba a zona integradora de i más si aquí yo creo que con S como 0 porque tengo una zona integradora de controlador S se cancela con S y mi controlador perdió a zona integradora ¿correcto? o sea hago un cancelamento numerador denominador termo S es igual a 0 y por tanto vamos a exponer un origen en el controlador ¿correcto? entonces o control es perde o sea es equivalente perde a zona integradora ¿no? si vosotros calculamos el límite de ese controlador cuando se va para 0 va a tener que dar un año ¿correcto? independientemente de la sintonía que se va para 0 ¿sí? 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 ¿algunas dúbidas más sobre expresión matemática? ¿sí? 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 entonces, aquí es la herramienta que se utilizó en la aula pasada ok, entonces aquí tenemos dos casos vamos a rever lo que vimos en la aula pasada vamos a hacer aquí un caso primero de primera orden yo tengo una planta con vos simplemente aquí le llamamos la respuesta una planta con tengo una planta aquí en primera orden con caño militario constante de tiempo militario y un atraso de 3 segundos que puedo mexer aquí si quiser ¿sabes? también hay conocimiento de gráfico cuando me viene de atraso ¿sabes? y aquí estamos utilizando el controlador ¿está? entonces ya hay que tener una sintonía ¿está? de de eso aquí pensando de punto de vista de controles si nos agene el sistema de primera orden en patraso con caño 1 y un tabú es 1 sobre ese mes o un ¿sabes? portando el controlador va a ser un pi muy simple ¿sabes? entonces ¿qué tal si es con el pi o un más ese ti sobre el ti kc yo sé que sé que vamos a poner kc y ti para que esa planta aquí responda como quise ¿sabes? estamos usando todo por ejemplo si es coler o ti igual a o t de aquí de la planta ¿sabes? cancelamiento eso es para ver la respuesta después pues todo gane para hacerle la respuesta cuando quise lo que pasa aquí yo coloco un ti igual a un que sería para cancelar como un boludo de la planta aproximadamente pronto hay un y ahora vos aumentas el caño para hacerle la respuesta ¿correcto? ¿ok? observe que aquí cuando yo celebra la respuesta se coloca un caño mayor ¿cierto? la respuesta a referencia está presento de una manera muy rápida ¿cierto? porén la respuesta a la perturbación continúa convergiendo el punto de equilibrio de manera lenta ¿por qué? porque ¿quién manda esa respuesta? o por lo de mala aberta ¿cuánto vale? vale un segundo por tanto la respuesta a la perturbación nunca puede ser más rápida que tres segundos a partir del momento que pasó atrás cuando aplique la perturbación a paso a la respuesta aquí es la respuesta mal aberta porque no tiene nada que no se controle y a partir de aquí la recupera con un tempo que aquí en vez de la solución aquí es más o menos tres segundos ¿cierto? que vos estén y por más que vos acelere no consigo me llenar que la constante claro si yo disminuiría la velocidad de respuesta aquí esa respuesta va a exagerar más a partir de que un paso de un cierto valor o termo de respuesta rápido prácticamente no va a ningún efecto sobre el termo de respuesta ¿correcto? entonces la primera gestión es que no puedo acelerar a la respuesta de la perturbación y eso iba a ser muy peor si yo colocaba un T mayor en un proceso si yo venía aquí y coloco un T mayor ¿cierto? estaba abajo ¿ah? estaba aquí ¿por qué no? ese 8 no, porque yo he hecho ese 8 bajo si no, así está funcionando pero ¿qué? ¿qué? no, después se extrañó ¿qué? no ¿qué? 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 no está funcionando debería dar debería mudar tanto T los procesos como dos modelos más no están mechiendo T únicamente los modelos y no mechiendo los procesos entonces no va a hacer esa explicación aquí vamos simplemente por el cabo que estábamos haciendo ¿sabes? aquí hemos colocado un TIF de 1 un TIF de 1 la gente va después de un TIF de 1 y la gente aumentando el baño observaba o sea vea que si hubo un año pequeño a respuesta a la prescripción sí se altera cuando se unido el baño ¿cierto? más a partir de un cierto baño a respuesta a la prescripción prácticamente no se altera nada por lo más que aumenten aquí comencen a aparecer problemas numéricos esto aquí implementado es una cosa que faz que esto es un que hemos discutido de control PID en la práctica aquí está todo todo como si fuera todo continuo un discreto ¿cierto? entonces si yo comienzo a montar respuestas muy rápidas yo tengo que pegarla y irla en los parámetros y trocar un pérdido de mostración porque por tránsito aquí está todo siendo efecto con un pérdido de mostración fixo si yo no mudo el pérdido de mostración los resultados que yo tengo son ¿cierto? ¿no son adecuados? ¿bón? ¿entón? más no aquí debemos de mostrar bien el efecto del cancelamiento si hay que muda ahora con el tiempo integrador ¿cierto? ¿qué va a acontecer? cuando a gente aplica a un programa de integrador una mudanza de set point o sistema cero set point es el problema inclusive para el caso de integrador ¿tá? ¿debe a ver el ruido? ¿cierto? para el caso de integrador yo ni preciso para seguimiento de referencia colocar un integrador aquí basta un p porque sin la plana de integradora o p simplemente resolve el problema de control de fiel por tanto aquí no me dio control primario sobre eso un p porén a perturbación no es rejeitada ¿certo? ¿por qué? porque porque por ejemplo con una acida integradora como nos demostró o controlador es profesional y aquí se puede ver lo que está acontecendo que la perturbación que entró aquí ¿certo? es la ¿certo? no voy a dar nunca más para el punto chico y eso aquí sí es dependiente de los retardos si ha aumentado el retardos peor va a ser el punto que vaya ¿por qué? porque si ha aumentado el retardos es más o tempo que la fija integrando sin control ¿entendés? es un integrador es un sistema muy peligroso tener algún atraso porque entra en la perturbación y nadie puede hacer nada porque tiene atraso entonces él integra y va integrando y va embora va embora va embora hasta que el control llega a la cuando después de la atraso si el atraso es muy grande y la perturbación es grande y el ganho es grande el sistema puede llegar a ir fuera de la parte de la atraso va a tener que abortar para el proceso desligar cosas por causa de eso un caso inestable lógicamente es peor ainda eso aquí ¿certo? tenemos que colocar aquí un caso inestable ¿certo? podemos sintonizar ¿sí? nuestro control primario para conseguir una respuesta ¿certo? aquí adecuada al seguimiento de referencia ¿certo? va a estar regulado para el medio controlador sin problema ¿certo? aquí solo tiene un PI podemos colocar un control de un impedidor más con otra perturbación la respuesta al preferido ¿certo? y no volta más ¿certo? ¿por qué? porque claro porque estamos internamente inestable ¿lemos cuando hablamos de estabilidad interna de que estable todas las transferencias de los puntos de entrada y de saída si yo coloco una perturbación aquí y eso aquí es instable y eso aquí está cancelando por aquí la respuesta va a dar instabilidad ¿ok? muy bien ¿certo? digamos esas cosas tendrían que ser solucionadas ¿cierto? de alguna manera así como estaba operadores de fin son posibilizados con eficiente con plantas estables con atraso no es un mundo problema ¿por qué? porque la mayoría de los problemas prácticos que aparecen en la industria son plantas estables que tienen atraso ¿ok? más casos integradores con atraso son bastante comuns ¿ok? instables con atraso ya son menos comuns ¿ok? hay que usar un reator claro es decir y lo entiendo es más son problemas realmente mucho complicados de resolver ¿cómo resolve isso? o Vicenzo aquí ya dio una dica digamos teríamos que intentar mudar alguna cosa en los controles para hacer con que que tal aparecer un integrador a más en aquella expresión ¿ok? más ¿cómo podemos hacer aparecer alguna cosa que resolvese ese problema? ¿nos necesitamos hacer o qué? ¿qué que tenemos que hacer de facto? ¿mudar o qué? mudar el control equivalente porque si el control equivalente continúa dando si hay control equivalente tiene el cancelamiento el originario pero estos dos problemas entonces tenemos que hacer ¿qué? eliminar el cancelamiento o sea conseguir modificar a un controlador para conseguir eliminar el cancelamiento entonces ¿perciera que hacer la misma cosa para que ese equivalente fose diferente? ¿ok? bueno la idea que 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 vamos a colocar aquí que fue una idea que surgió durante el test de este doctorado ¿verdad? fue colocar un filtro ¿sabes? como decís que hace un video control simplemente embutiendo un filtro en esa estructura ¿verdad? vos explica cómo surgió esa idea primero para que tenga idea porque no fue mágica pues ya ah yo pensaba así no me voy a un filtro aquí a todas exclusivas por otro motivo ¿sabes? en realidad sí uno de los problemas que ya te comentó en la pasada es que si un modelo no es perfecto es que todo eso que la gente habla aquí no explica así como está ¿sabes? mas cuando el modelo es perfecto el sinabo que va a mostrar lo que está acontecendo va a ser ese error que está aquí por tanto si un tipo hay que ver con el nomenal yo voy a tener un sinabo aquí que va a comenzar a dar unas variaciones ¿por qué? porque tengo un sinabo que se llama como atraso entonces cuando yo aplico un sinabo aquí de control eso aquí va a ser melle marido que también va se melle o antes o después por tanto se melle después la respuesta va a ir trazada por tanto el error va a estar subiendo a partir de ese momento el error comienza a disminuir ¿cierto? mas luego en seguida va a ver los sinaas de control entonces va a comenzar a ver oscilaciones de sinaas que están subidas de centro por causa de la desfasaje de los dos sinaas que están llegando aquí ¿correcto? entonces observar la pieza ahí le va al controlador rápidamente para esa habilidad entonces ¿qué es lo que vos dirías? bueno si yo colocado un filtro aquí que observe el sinaas que usted está aquí y de acuerdo con la frecuencia de ese sinaas coloque un filtro para abajo que atenúe eso aquí el controlador va a seguir dando una mejorada de los controles ¿cierto? entonces pensamos ahí de forma de hacer más robusto el sistema de control ¿cierto? bueno vamos a mostrar eso primero con un caso más estable para que usted entenda ahí de él después usted pasa por un caso más complicado ¿cierto? imaginen que usted esté aquí ese problema aquí ¿cierto? vamos a colocar aquí de vuelta a la sintonía que teníamos antes vuelta a la problema ¿cierto? tirarse de aquí de vuelta a la sintonía que estábamos atrapaleando ¿cierto? no voy a girar tanto en un número cuando caña el controlador ¿cierto? espera por aquí voy a tirar el ruido pero no a atrapalarlo lo que voy a mostrar y voy a aumentar un poquito aquí el señal de referencia y aumentar un poquito aquí el señal de perturbación yo no supongo que esa respuesta de aquí para mí era satisfatória ¿cierto? me voy a estar referido no tengo error de la sintonía ni un pero aquí tú puedo mirar aquí y decir oh simulation ancerca de ley o sea error de un atraso por ejemplo todavía me separa aquí o atraso de un modelo y de un plant y yo puedo causar aquí ahora ¿cierto? eh perturbaciones ¿qué acontece? que cuando tengo ¿eh? diferencia de una doble claro ¿qué acontece? hola la primera aquí está un atraso verdadero y va a atrasar la planta en un primer momento claro la planta responde con ese atraso prácticamente parece que no acontecería nada si volvías aquí estaría todo perfecto mas cuando pasa un atraso ve yo si no atrasado otro sistema y ahí da que ver pico y ahí después controle como que bueno usted tiene la corrección controlada y así fica y sigue corrigiendo hasta que el sistema va a ir un buen punto ¿sabes? ¿qué hay de fe? bueno hola esa un atraso ¿por qué? porque él es solo el baile y se causa un atraso entonces el filtro pasa baja se puede calcular considerando la constante del filtro en función de atraso entonces una contilla simple y bueno si colocamos aquí un filtro ¿cierto? de tamaño L sobre 2 ya eso conseguiría atribar la situación ¿cierto? entonces vamos salvar esta vida aquí ¿sabes? voy a aplicar controlador y voy a colocar aquí un filtro ¿sabes? entonces aquí y ahora voy a colocar un filtro grande suficiente para conseguirlo ¿sabes? la herramienta no comienza con un valor inicial cualquiera ¿sabes? ¿sabes? entonces yo coloco el filtro y oscilaciones a precios ¿correcto? ¿qué es lo que voy a hacer? pues simplemente no dejando que esta información pase por lo contrario claro ¿cuál es el precio que yo pago? la respuesta de la perturbación pioró ¿por qué? porque también el filtro no se va a hacer el final y el no deja avisar para el control que entró la perturbación y por tanto le va a regir más de igual ¿qué es lo que voy a hacer? ¿eh? ¿se limita el tiempo que se va a hacer el sistema claro o sea que usted es un compromiso entre el tiempo de respuesta del sistema y la robustez digamos la gente va a demostrar eso ahí analíticamente en las próximas aulas ¿está? se va a demostrar analíticamente de que hay un compromiso entre el tiempo de respuesta que usted para decir y la robustez que es el sistema de control si usted tiene un sistema que no es bien coincido usted tiene que disminuir la velocidad para conseguir hacer eso un ejemplo de la vida rutina imagina que usted está dirigiendo un carro ¿certo? alta velocidad y ahora yo te boto una folga al volante ¿certo? de manera que usted va a hacer una curva y usted va a hacer así y la rueda no gira ¿eh? ¿tú va a conseguir continuar dirigiendo a velocidad? con certeza que no va a tener que conseguir ¿certo? o mejorar mucho el modelo porque usted ya tenga mania de cuando tiene que girar para hacer o tú va a tener que hacer que dirigir más devagar entonces el coincimiento va a ser inverso al problema de la velocidad cuanto más velocidad menos posibilidad de que aceptar errores muy bien entonces sería una primera parte del problema ¿sabes? yo podría sintonizar el filtro es aquí ya constante ese filtro ¿sabes? que me permite si ve yo la parte de la izquierda va a hacer con que ella responda más rápido más devagar si yo aumento mucho más y va a ficar cada vez más ¿eh? y si yo colocaba más así ella va a auxiliar un poco más va a intentar salir a dar el fondo ¿correcto? muy bien mas vamos ver ahí después de eso a gente pensó ¿pero será que ese filtro nos permite mejorar más a alguna cosa? entonces vean si a gente calcula ahora el control equivalente de esa nueva estructura él va a mudar el control equivalente ¿sabes? entonces a gente va a dar cuenta aquí vean que la única diferencia es que esa alimentación continúa igual mas la alimentación segunda pasa por el filtro por tanto va a ficar ser alimentado con gm y ser alimentado con un producto de gm a través de un filtro entonces el nuevo control equivalente va a tener un filtro aquí y por tanto es aquí va a tener un filtro aquí o sea que prácticamente la estructura del controlador no mudó nada simplemente agresionamos un filtro en esa expresión y vean que justamente veo que yo me sentía apontado que le va a mudar la característica de ese termo que es un termo 1 menos el S que era un termo que era para 1 ¿sabes? perdón para 1 es aquí y para el 0 1 menos eso y que ahora va a tener que continuar a tener más catedrística más poder otras catedrísticas de un tío ¿correcto? bueno observen que dado que ese termo tiene que continuar haciendo un termo que va para 0 porque si ese filtro que está aquí va a llegar a un imitario ¿por qué? porque si el filtro no tiene que llegar a un imitario la información de la salida no va a llegar aquí con la amplitud de igual para la referencia no caso perfeito si no tiene error de modelaje eso que está aquí va a ser igual a eso ¿certo? y mi control funcionaría exactamente igual ¿certo? el filtro no afecta el caso nominamos ¿certo? ¿certo? ¿fala? entonces cuando si el modelo y la planta fueran muy, muy próximos el filtro no va a mudar nada en el cancelamiento ¿no va a mudar nada en el cancelamiento? no eso vamos ver ahora no va a mudar nada en la respuesta que viene por aquí ¿certo? en principio porque si la respuesta o si no que viene por aquí es muy pequeño ¿certo? tú tendrías digamos poco efecto de eso aquí ¿certo? pero cuando una perturbación no importa como todo sea perfeito la perturbación va a pasar por aquí y eso aquí va a ser grande tan grande cuando sea afecto la perturbación ¿certo? y ahí sí el filtro va a tener efecto porque tendrías cosas la parte que está robusta se comporta contigo si un modelo fue perfecto tú le vas a ir a pensar el filtro ¿ok? más si un modelo fue perfecto va a entrar la perturbación o el filtro sí va a ser el filtro entonces vamos a hacer vamos a hacer aquí para no apagar la figura que es siempre útil para acá va a abandonar ¿está? un cuadro fica pequeño como aterriz vean só vamos a calcular ese control equivalente aquí de nuevo ¿está? o solo equivalente ahora con ese filtro ahí ¿qué va a mudar? pues en principio ¿certo? vamos a tener aquí NC sobre DC voy a repetir el cálculo para ficar más claro NC sobre DC va a ficar va a ficar de Y y aquí va a ficar U menos N a menos C de S nfd esa sería mi expresión matemática de otro lado ¿certo? por ahora veja si yo falo de numerador común igual que hice antes aquí fican tres denominadores ¿certo? entonces en el numerador va a ficar NC o de Y que continúa pasando para cima más también pasa o de F ¿certo? y aquí va a ficar DC de Y de F más NC de Y ¿certo? y aquí vamos a tener el denominador común dentro de esa presión de F menos N menos C de S ¿correcto? cuando lo que hago común aquí negro los tres denominadores pasan para acá pasan para cima y cancelan ¿correcto? por ahora si la gente pensa ¿dónde estaba el problema en eso aquí? estaba el problema en el cancelamento ¿cierto? en el cancelamento aparecía porque eso aquí no debería aparecer más en el controlador ese termo aquí está aquí también ¿certo? ¿cómo hacemos para eliminar eso de ese controlador? pues simplemente va a hacer el termo que eso que está aquí tiene también el termo ¿cierto? si yo escribo eso aquí como D, G ¿cierto? muy ubicado por un certo que será A, D, S pronto ese D, G desaparece y solo una cosa que no más no tiene más ¿correcto? bueno eso aquí no vamos a meter porque es parte de control no es objetivo o problema está en el filtro que viene nuevo entonces objetivo va a ser con que D, F menos N menos N, S N, F se escriba como D, G multiplicado por un certo de X de S ¿correcto? entonces voy a dividir esto aquí por D, G y el cociente va a ser un pseudopolinomio ¿sabes? esto aquí es un pseudopolinomio ¿sabes? que va a llenar esa condición feito esto la expresión del control equivalente va a ser N, C, D, F dividido por D, C, D, F más N, C, N, G ¿sabes? y aquí D, G ¿correcto? ahí no quería por qué te he feito exactamente eso aquí porque no necesariamente prefiero matar todos los polos de la planta porque ¿qué polos me atrapalan acá aquí? los instables los instables o los lentes ¿sabes? entonces en la práctica en real yo lo hago así porque voy a hacer en la práctica en real voy a decir D, G se va a que ver con un D, G más multiplicado por un D, G menos estos aquí son los indesejados que son o que están asociados a modos lentos o instables interadores instables ¿sabes? y estos aquí son los rápidos digamos rápidos y lógicamente asociados a modos instables entonces yo voy a trocar esta fórmula ¿sabes? todo esto aquí por apenas de más y entonces van a sobrar aquí D, G menos ¿correcto? D D, G menos ¿correcto? ¿ok? y aquí únicamente o D, G más desaparece o de más ¿correcto? o D, G menos no me atrapalla ¿correcto? ¿ok? si yo faço eso vean que eso aquí es un problema polinómico ¿cierto? o eso es polinómico pego una cosa y resuelvo un calculo ¿cierto? yo encuentro la solución del problema directamente ¿cierto? yo voy a mostrar seguida si voy a hacer algo más una cosa que es importante lembrar que a pesar de que yo trajo toda la análisis en continuo yo nunca voy a implementar eso en continuo ¿cierto? de facto implementar más atraso en continuo no da ¿cómo que voy a implementar más atraso en continuo con circuitos electrónicos? ¿cierto? entonces me voy a implementar el discreto y el discreto ¿cómo se implementa más atraso? muy simple un atraso discreto implementa como un vector donde yo entro por aquí y salgo por aquí ¿cierto? y a cada paso yo disloco que voy a implementar una posición entonces pronto esto es un shift si yo quiero atrasado sin algo voy a ponerlo por aquí si yo coloco aquí se da n amostra elevado a depurar n veces t s atraso entonces es muy simple que aculamos atraso en discreto ¿correcto? bueno ahora si yo uso esa ecuación en discreto ¿cierto? la ecuación equivalente en discreto son preocupados con este problema vean que eso que está aquí ¿cómo va a aplicar? ¿cómo voy a aplicar con la sonda? va a aplicar así ¿o? va a aplicar df menos c a la menos d nf ¿sabes? cuando c a la menos d yo discreto dn a menos nn ns ¿sabes? son equivalentes son d amostras y df y nf ahora son polinomios en c entonces aquí ahora es un polinomio acabo de ser otro polinomio ¿cierto? eso aquí es un polinomio en c por tanto la división de polinomios es directa no hay que hacer ninguna contra con el cero de polinomio ¿de acuerdo? entonces la implementación de eso aquí creo que el aspecto de otra herramienta es directa no tienen por qué se preocupan con aquel cálculo digamos un poco más complicado de cuál sería el valor dnf df para que eso aquí sea verdad de manera que vamos a hacer un ejemplo en el próximo momento la gente va a trabajar en salina o de ejercicio vamos a hacer varios casos de ejercicio de ejercicio de ejercicio ¿sabes? 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 de ejercicio hicimos un caso estable ¿sabes? entonces voy a colocar aquí un caso enterador y aquí podemos ver ya que tenemos antes voy a dividir aquí un poquito más el degrau que el caso enterador ¿qué acontecía? que el sistema iba para para aquí llegaba la referencia seguía referencia normal cuando entraba el punto pasado el sistema no voltaba más nada rico porque un ruido se va a parar más ahora con el filtro llega un punto aquí y el sistema vuelta para el punto de plaza por filtro ¿certo? ¿por qué? porque ahora mi controlador no cancelará más el polvo si no cancelará más el polvo el controlador continúa en la zona integradora y si tengo una zona integradora no se equivalente a integrador y por tanto la zona integradora no muda nada por la razón de pina claro el controlador equivalente es un controlador de altísima orden ¿cierto? y esa orden va a depender de la orden CDX que por suave depende de cuánto atraso un pibe o sea vean que aquí en esa ecuación si yo tivesse 50 monstras atraso tengo un controlador que va a tener 50 que le van a considerar 50 valores anteriores para poder hacer el caldo ¿correcto? ¿qué es lo que está pasando aquí? cuando yo coloco ese controlador nos dicen que vamos a una sensación de controles que depende de un sinado y de un sinado que están delocados 50 monstras o 30 monstras o 20 monstras de esa monstra y eso aquí va a ser un sinado en un punto y ese es un sinado en otro lado del retorno ¿ok? vamos a simular un caso instable ahora mismo acuerdo yo tenía un acero de insonía que no estaba muy buena pero no se podría medir sin entender ven aquí para referencia como todo el controlador tiene una respuesta más para la perturbación el controlador de 1000 va a definición en cuanto el otro aquí con ese valor de los filtros yo puedo definir y llevar a discutir enseguida cuán rápido o cuán lento yo quiero que la perturbación volte al punto o sea cuanto sea rejeitada la perturbación la respuesta de la perturbación fica igualmente que en el primer acero que mostramos definida por la constante de los filtros claro si los filtros como un último pasa abajo él va a demorar más en responder y si for menos pasa abajo lo demora menos ¿correcto? claro de nuevo eso ahí está en contra de lo que falamos si yo tengo mutuo error modelado ¿está? modelaje ¿qué va a acontecer? que el filtro no puede hacer mutuo rápido porque si es mutuo rápido le va a acelerar mutuo respuesta y el controlador mutuo acionado ¿sabes? ahora si mi error es pequeño y yo quiero eliminar la perturbación rápidamente pero eso es mutuo de control lo que hace lo que es tomar el filtro decidiendo si yo mando más rápido o más lenta la información de la perturbación para el filtro para como que el filtro afecta los respostos ¿sabes? a gente va a hacer el cálculo seguido ¿cierto? justamente es lo que vamos hacer ahora hasta ahora es todo digamos conceitual vamos intentar hacer un cálculo para hacer eso y ver como va a hacer los respostos lo que es voy a dar si apagas aquí ahora ya está aquí ¿cierto? ¿cuál es nuestro control equivalente? ¿cierto? que es aquí ¿está? ¿cómo calculamos la respuesta a perturbación? igual que siempre ¿cierto? ¿cuánto vale la respuesta a perturbación de un sistema ¿cuánto vale la respuesta sobre qué? nuestro sistema clásico que estamos usando que es un control equivalente ¿cierto? la perturbación aquí mi planta aquí este es nuestro sistema de control ¿cierto? lo que vamos hacer vamos hacer el caso nominal que es simplemente PN sobre 1 más PN pero es equivalente ¿cierto? ¿cierto? ¿ok? o sea que si yo sustituo aquí los equivalentes a esa expresión yo voy a encontrar el resultado que yo quiero encontrar o sea ¿cuál va a ser la influencia del filtro o filtro afecto esto aquí yo voy a calcular entonces vamos allá esto aquí va a ser PN y aquí va a ficar U más PN y los equivalentes vamos a colocar en la forma primero genérica que es la que tenemos ahí o que es la que pasa C equivalente a C sobre 1 es C GN por 1 menos C menos C vamos a poner más significado posible ese nos vamos a encontrar equivalente ¿cierto? C es la limitada por C GN y es la limitada por PN ¿cierto? vamos a colocar esto aquí encima ¿qué es C sobre 1 más C GN menos C D ok o sea si no es me da como un equipaje va a ficar U más C GN ¿cierto? eh esqueci una cosa aquí es el filtro por tanto ¿es el filtro? ¿es el filtro? ¿es el filtro? ¿es el filtro? no, no, no van a ¿qué? 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 ¿no es el filtro? no, no no, no me doce unas fórmulas de Ophys me esqueci una cosa comentar supe supongo era una no muda no muda digamos mucho suficientemente mas pongo y apague el filtro no te hay que hacer no pongo le disculpe ahora cuando digo que es que si de comentar una cosa que para nadie que no estamos pasando no atrapalhaba mas si atrapalha ahora y precisamos de saber si es muy claro que el esquema llegó un detalle para que entendan por qué voy a modificar esa esquema ¿por qué el filtro está acumulado equivalente? eso no fue en oficinio cerrado ¿qué es que está aquí realimentado el controlador? tú, ¿certo? realimenta eso y realimenta eso por aquí, ¿certo? entonces no tenemos problema, porém, el esquema realimentado una vez que yo tiro eso de aquí y realimentado de acá, ¿certo? es la primera cosa que el filtro, después tiro eso aquí y realimente el controlador, ¿certo? pero el filtro continúa actuando sobre la salida de la planta, ¿certo? el filtro no se aparece aquí entonces el esquema equivalente aquí no es, ¿certo? a pesar de que para lo que queríamos analizar antes estaba cierto que el equivalente, ¿certo? para el cancelamiento continuamos valiendo, ¿certo? ahora, al final de fechar la maña tenemos que colocar el filtro aquí en base, si no eso está fijado acá, ¿certo? entonces aquí está faltando F aquí ¿correcto? disculpen porque es que tiene, es que hace un diseño y por eso que existe ¿está? entonces, ahora que yo realimento, yo calculo el control equivalente a esta, ¿certo? más, en ese caso ahora, la alimentación no es voluntaria alimentación B, pero filtro es... ¿correcto? ¿está claro? ¿certo? ¿certo? ahora, entonces, si, digamos, mi cálculo continuo igual PN sobre 1 más C equivalente a PNF, ¿certo? PNF, y ahora entonces aquí fica esto aquí, más, por lo menos, CPNF más CPNF ¿tá? y esto va a pasar para el numerador entonces aquí fica PN, por 1, más C, YNF, menos, CPNF ¿correcto? ¿certo? ¿certo? ahora sí, eso aquí aparece y mi cálculo patológica continúa como sea si ese N no estuviese aquí, eso no estaría así ¿certo? 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 vamos a dar la ecologura que hicimos en una obra pasada solo pase de paso a paso ¿certo? veis que aparece de nuevo, pasando la derivia que nos geríamos lógico, estamos diciendo que nuestro ordenador no mudó a quienes son dos ocasionales podría dividir eso por eso por eso ¿certe lo creció? un menos CPNF F sobre 1 más C ¿Correcto? Dividir esto aquí y dividir aquí ¿Está? O sea este N vamos ahora Gn N menos N N S 1 menos C Gn sobre 1 más Cgn F E la menos Cgn ¿Correcto? ¿Está? Entonces, si usted compara esta expresión con la que tiene un apretodo de 1000 ¿Qué que tiene un apretodo de 1000? Un apretodo de 1000 tiene un quíflon que igual a Gn N menos Cgn N S 1 menos Cgn 1 menos Cgn ¿Ok? ¿Entonces qué que mudó? Que colocamos el filtro multiplicado de expresión Bueno, aquí podemos ver que lo que hicimos en el control equivalente es exactamente lo que estábamos haciendo aquí ¿Por qué? ¿Por qué esta respuesta aquí ficaba lenta? Porque esto aquí podría ser muy rápido ¿No? Más ficaba eso aquí que era muy lento ¿Sí? O instable Y por eso no funcionaba ¿Cierto? Ahora como tenemos el filtro aquí ¿Qué vamos a tener que hacer? Facer con que eso elimine el modo lento que fue lo que hicimos ¿Cierto? Entonces, de punto de vista de análisis del problema equivalente a analizar por ese camino o por otro Y ahora si te coloca el filtro aquí va a seguir a ver como que fica la respuesta a la perturbación ¿Cierto? Vamos lá Entonces, vamos a colocar aquí el filtro de micro grados Y sobre Q YN N menos LNS U menos C YN ¿Verdad? Hola, soy Vamos a empezar la forma Vamos a hacer un procedimiento sintonico Vamos a empezar en un caso simple para hacer entender lo que estamos diciendo Imaginen que yo tengo ¿Cierto? O caso estábile y quiero acelerar la respuesta a la perturbación Entonces, yo creo que el DN es un KN sobre un ACTN Esto es la primera hora Y quiero escoger el PI como siendo ¿Cierto? Con eso Yo sé que que es aquí que es C YN sobre un más C YN que va a ser la respuesta a un sistema secundario de complicarse de la mente va a ser primera orden ¿Cierto? Con cada unitado para hacer un sobre un más T voy a llamar TR TR E o a constante de tiempo da referencia en más de tiempo ¿Cierto? Yo sé que es un sistema de cancelamiento en el lugar de raíz ¿Cierto? Seguí aquí coloque aquí el C y el de la palabra y escuelo con el T de la palabra ¿Cierto? Por eso que está aquí sería un de TR que es un polo que yo escolí para el sistema de la palabra Ok Ahora vejam si yo escolhi el filtro F ¿Si? A 1 más T C C T Eu elimino esto aquí ¿Cierto? ¿Cierto? Esto es una propuesta del proyecto ¿Cierto? Voy a colocar aquí un filtro segundo la orden ¿Cierto? Y voy a escolher un otro parámetro del filtro libre ¿Cierto? Entonces vejam si yo colocar este filtro aquí el elimina esto me deja un polo para escolher que va a definir cuánto es el termo no tengo y tengo un parámetro libre alfa que yo preciso ¿Para qué? Para eliminar esto aquí ¿Cierto? Pues si yo coloco ahora contas aquí eso aquí es Km sobre 1 más Ctn eso aquí es 1 sobre 1 más Ctr ¿Cierto? Y si yo coloquei el filtro ahora aquí Fica 1 más Ctr 1 más S alfa y aquí 1 más Cstf al cuadrado ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Qué que tenemos que hacer ahora? Simplemente escolher esta opción que fue que calculó para que el numerador de esto aquí elimine esto aquí vean que va a aplicar aquí va a aplicar 1 más stf al cuadrado menos 1 más s alfa n menos lns eso está en el numerador ¿Cierto? Cuando s igual a 1 sobre tn negativo si eso es verdad ese término aquí va a desaparecer yo coloco polinómico ¿Cierto? que es o menos esa ecuación aquí es al menos que la resolviante ¿Cierto? que la pagada de vitalco filtro perdón que control equivalente de vS cancelamento eso también es la ecuación entonces resolvido eso ¿Qué que tengo? que tf va a definir un denominador de la expresión y por tanto tf es el que define la velocidad de la respuesta de la participación de un tiempo si yo tengo por 25 niños yo tengo una respuesta muy rápida si yo tengo un número grande yo tengo una respuesta más lenta ¿Cierto? 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 El problema es la ecuación Tienes que ir por dos condiciones en la ecuación Uma es que esa raíz de aquí mate ese denominador y a otra que tú tienes una velocidad determinada pero cuando tú defines velocidades está todo definido por ahí si tú no defines velocidades un montón te fica libre para ti resolver esos dos problemas ¿Cierto? ¿Ok? Ahí viene la próxima aula aquí viene a hacer un ejercicio justamente destinado a vos se debes trabajar en tanto con precios de micro con precios de filtrado para pegar un poco a maña de esos cálculos ¿Cierto? Además en realidad es entendido el concepto correcto es H H de poignones ¿Cierto? o de C o de C o de poignones ¿Cierto? ¿Vos mostrar eso aquí en la simulación de nuevo? ¿Por qué hay que ahí va a picar más claro? ¿Fico claro o...? ¿Está claro atrás? Entonces vale aquí vamos a pegar en un cascable ¿Cierto? Y vamos a botar un proyecto de espíritu aquí primero ¿Cierto? 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 Vamos a aumentar aquí o... y mostrar a que es el caso que estábamos hablando ¿Cierto? 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 y esto supongo aquí que yo que yo coloqué una determinada y una determinada respuesta y mi sistema está a responder esa manera ¿Cierto? ¿Cierto? Salés aquí y ahora colocamos un perdón incifrado ¿Cierto? Entonces aquí está T ¿Cierto? 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 O T F es otro que regula la respuesta de la perturbación o se va naciendo en la línea de repente ¿Cierto? 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 Si yo tengo un Tf grande que le va a ficar fiel con el Bertón Smith vean que el Tf no afecta nada a la respuesta de esta quince porque él no afecta a la respuesta de la referencia ¿Cierto? En los casos nominados él no tiene ningún efecto ¿Cierto? ¿Cierto? Si yo disminuo el Tf a la respuesta ¿Cierto? La va a ficar más rápido y ahí yo puedo acelerar la respuesta ¿Cierto? ¿Cierto? El sistema ¿Cierto? usando un Tf menor ¿Ok? ¿O qué estoy haciendo? El definidor de ese denominador aquí compone un mucho más rápido ¿Cierto? No, claro no puedo hacer nada o primero tiempo de atras o segundo tiempo de atras porque eso depende de mi encontrador solamente a partir de aquí que le va a regir para voltar ¿Cuándo que le volta? Va a depender de un Tf pequeño fácil tema se tornar cada vez más rápido ¿Cierto? 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 para que esos filtros entre en la veia como dicen hay que hacer el cálculo ¿Cierto? porque si no no da como por ejemplo hay que pegar el cálculo una transferencia hacer encontrar un número ¿Cierto? ¿Cierto? Eso aquí es genérico ¿Cierto? Si yo tuviera una otra yo colocía una primera orden aquí para que quede así simple Si la plata fue de orden cualquiera pues eso aquí va a tener una expresión diferente y mi filtro va a tener que hacer de esta manera Yo no necesito hacer eso exactamente No necesito cancelar la dinámica Yo hice así para que sea más simple De ver ¿Cierto? Yo podría dejar la dinámica de la referencia aquí dentro y escolher el polo dominante para hacer la respuesta ¿Cierto? Claro que si la respuesta de la referencia ficou lenta y la van a trabalhar Mas si la fue rápida no trabaja De esa manera yo tengo dos parámetros OTR define la respuesta a referencia y OTR define la respuesta a la participación ¿Cierto? Que está aquí en un cuadro OTR es la referencia y Tf es la participación ¿Cierto? Yo podría tranquilamente aquí ¿Cierto? Meje OTR y ahí yo muda la respuesta a la referencia ¿Está viendo? O y no muda nada la participación ¿Cierto? Ficó totalmente de acuerdo acoplado En cuanto aquí yo meje la participación y yo meje la referencia Yo diría digamos un perfeito controlador en dos grados de liberdades ¿Cierto? ¿Sí? 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 Bueno Este mismo procedimiento se puede hacer para el caso instable integrador ¿Qué voy a hacer? Esa es la misma cosa Voy a colocar el filtro en la expresión Voy a intentar sin poder desacoplar la respuesta y escoger los parámetros que yo necesito para que los polos indesejados que aparecen en ese pedazo de la dinámica desaparecen Que ese cálculo es exactamente el mismo que hacer pero con el equivalente ¿Cuál es la vantaja del espacio pero con el equivalente? Entender ¿Por qué yo pensé en la práctica? Entender que es un control y que estamos mudando Porque eso aquí mucha gente acaba a veces pensando ¿Qué estás haciendo un cancelamento de un polo instable con un semestable? Imagina que eso aquí sea un polo lento No estás haciendo un cancelamento Y eso aquí es el resultado de la función de transferencia calculada Es un cálculo muy matemático Eso aquí no es cálculo de control Eso aquí es el resultado de la aplicación de control Lo que uno podría hacer es nunca tener aquí un controlador que cancelase alguna dinámica lenta que estaba en el plano Mas el controlador no tiene nada Porque una vez que fueron todos esos cálculos el controlador final tiene vocaculada que es ese equivalente y le va a ser un controlador que no va a tener ningún cancelamento con el plano Y ese que va a implementar en el computador y no va a tener un problema de implementación práctica ¿Correcto? Entonces cuidado Eso aquí es análisis matemática más despecheado de los resultados de colocar en el otro lado esas condiciones es el mismo controlador ¿Cierto? El parámetro de ayuda del mismo controlador lo quiero decir ¿Vale aquí? Si yo defino el TR yo defino cuándo va a descacer el PI e indirectamente es que hay que hacer lo más interesante para el operador tú da para él el tiempo de respuesta lo que da para él el ganho del controlador aumenta el ganho el ganho el ganho el mutuo el mensaje es algo ¿Tú quieres la respuesta con 5 segundos? Vamos a colocar 5 segundos ¿Quién la respuesta con 20 segundos? Por eso aquí va a responder 5 segundos aquí va a responder 5 segundos aquí va a responder 5 segundos ¿Quién la respuesta 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 la respuesta a la perturbación cuidado, la respuesta a la perturbación en este caso aquí es polo duplo, porque hay dos polos por tanto hay que hacer la respuesta a 4.8 imagina, yo quiero que responda en 5 segundos entonces necesito hacer 1 1 veces 4.8 es más o menos 5 entonces con un tf de 1 yo respondería más de 5 segundos después de atrás entonces si yo coloco aquí un tf de 1 ¿sabes? después de que pasó aquí un atraso otro atraso, este tiempo aquí debe demorar más o menos 5 segundos, observen está en 20 aquí el pico que comenzó a pasar en 25 y más o menos en 30 5 segundos entonces el tiempo de recuperación aquí es definido por el tiempo pronto, usual de un parámetro de esa teoría extremamente simple ¿está? lembrando a la gente va a demostrar matemáticamente después que ese parámetro al mismo tiempo un parámetro que tiene que ver el cuervo con usted como ya se mostró si utilizáis una respuesta muy rápida y te ve un error en el modelaje ahí aproxima con esa oscilar entonces también un botón simple para usar a con esa oscilar aumenta el tf ¿está? disminuye la oscilaración entonces puedes poder dividir el tf que está más rápido en el tf ¿correcto? ¿certo? entonces ¿qué año vas a tener aproximado? o sea parar de olear y quitar trabajar un poquínio entonces ¿qué vas a decir? vos botan en Google o oye ¿cierto? un pequeño probleminha muy simple ¿cierto? no es una idea un modelo de primera orden ¿sí? un estable y otro no es un integrador instable a trabajar y ahí vas a hacer ¿qué? que vos se sintonicen ¿cierto? monta la estructura del controlador sintonice un pretor desmitio y un pretor desmitio y un pretor desmitio y un pretor desmitio y a gente puede trabajar un poco aquí como sintonía y ustedes vean realmente eso ahí ¿hé? feito en los simulinos por ejemplo una palabra en vez de estar haciendo así ¿cierto? ¿cuál? ¿cuál es el diagrama de Nyquist? ¿cierto? este es el diagrama de Nyquist los sistemas ¿cierto? el diagrama polar ¿el está acertito lo que a gente está viendo o que a gente está viendo ¿cierto? ¿o hay algo así? no, este aquí el diagrama acertito está mostrando aquí lo que sería el sistema con los dos ¿cierto? solamente el proceso aquí es un diagrama polar ¿cierto? no el diagrama Nyquist es solamente un diagrama el diagrama el diagrama el plasma o Nyquist para analizar una cosa el diagrama solamente es un diagrama polar es simplemente la respuesta en frecuencia al sistema en coordenadas polares ¿cierto? les mostro aquí ¿cierto? parte de la parte imaginaria la función transferencia del sistema en malaporte entonces como tenga trazo elevado a una espiral ¿cierto? porque es a gente va a discutir eso después ¿cierto? son ena L Nyquist tm igual a 1 ¿cierto? y fase que va a ir a infinito a menos infinito ¿cierto? porque eso aquí cuando fase omega 3 fase va a ir a infinito por tanto el sistema aquí va a ir disminuyendo el módulo ¿eh? porque el módulo lo divide por el caso a la planta G y ojo a fase y aquí aparece por el caso un integrador como tengo que colgarme un integrador en un sistema un sistema que tenemos más integrado entonces para la frecuencia cero le ven infinito porque la frecuencia cero va a infinito y ahí después se le llega a la nariz ¿cierto? ¿cierto? vamos a un bombo y aquí esos gráficos son gráficos de índices de robustez aquí aparece que sería algo como el H a gente va a discutir eso después antes estaba un poco más necesitadora pero ahora está sósido también aquí es más y eso que está aquí es un error de molagem a frecuencia yo no aprendi a hacer eso ahí en la procesión o sea eso que está aquí está mostrando la diferencia entre un modelo y un proceso y dos mismas frecuencias y eso aquí está mostrando si no el controlador cuál es el error que le aceita un lineal de error aceitable entonces si yo tengo aquí que mi error está bajo del lineal mi controlador está estable por eso si el error pasa del lineal mi controlador para ser instable entonces si yo aumenta el error ahí cuando cuando el error pasa del lineal es que me instable o vermelio no o vermelio estaba más lento y está ¿cómo que ahorro muy eso? pues metiendo parámetros si yo me llevo parámetros Tf ¿cierto? aquí no aquí yo pero tú es mitad aquí yo Tf no arrumo no, ya está arrumado Tf está ¿cierto? si yo disminuir Tf ahí también se puede más si yo aumento Tf ¿cierto? y él mantiene la mitad aquí estamos mostrando no como respuesta a un tipo mejor sino como un tipo más robusto ¿cierto? y él te va a aprender a lo que pasa ahora a diseñar eso que dice ¿cierto? para poder tener esa sintonía que aquí está intuitiva de una forma más matemática ¿cierto? el concepto intuitivo de que él puede hacer un sistema por robustez es el siguiente si vosotros estiman que errar un modelo con una certa dinámica vosotros nunca pueden pretender que el sistema de mala pellizada tenga velocidades de orden de la dinámica que vosotros expresan ¿correcto? si vosotros están a una velocidad más lenta que la dinámica expresada es un problema si vosotros están a una velocidad más rápida o tan rápida como que vos expresar una cosa ¿ok? total yo les voy a por aquí eso y en la próxima hora para ver a probos de por acá eso ¿no?